Música Había una vez hace 500 años Un pueblo noble, una cultura entera Lejos de la civilización y sus daños Se logré la armonía con la guerra Pero ya llegó el español Héroes poderes de todo el derecho De vueltas tierras novedades Llamando el pueblo a sus yucar Música 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 Música